Amigos, continuamos con nuestros invitados de este panel, Hugo Molina, Efraín Sánchez y la licenciada Denise Flores. Estamos hablando sobre la Junta, ¿tú querías manifestarnos algo del periódico de hoy o de ayer? Mira, lo que quiero traerles, por ejemplo, mira ahora mismo BGF, el señor licenciado Blanco, que está ahora mismo dirigiendo CIF, hace unos meses le dijo al gobernador que había que sindicalizar a BGF porque hay unos préstamos que no se están considerando en los libros. O sea, en realidad para junio primero el banco va a tener una deficiencia de 1.300 millones. ¿Cómo que unos préstamos que no se consideran en los libros? Explícame. Pues unos préstamos que ellos no los tienen ahora mismo dentro de lo que es su estado financiero, sus libros. Y eso va en contra... Del sistema. Eso va en contra del banco, del que la capitalización... Por eso, pero el que tú tengas y lleves a cabo un proceso, como decir, lo reconozca y lo traiga la atención, reconoce que has estado violando los reglamentos del banco, obviamente, pero no sé si existe una ley federal que diga que tú no puedes esconder esos préstamos. Inclusive, desde el 2007 hasta el 2013, no se le permitió a OSIF entrar a... ¿Qué es OSIF? OSIF es la oficina de instituciones financieras. Del comisionado de instituciones financieras. Exactamente. Y no les permitieron entrar a hacer las auditorías para entonces ellos ver cuál era la salud fiscal del BGF. Entonces, vemos eso. Vemos lo de la Junta de Control Fiscal, Jorge. Y hemos visto, todo el mundo dice, no, porque no hay un plan de desarrollo económico. ¿Qué es lo que ellos han dicho? Mira, nosotros vamos a entrar en cada una de las agencias. Vamos a verificar las deudas. Pero es que no estuviesen en sus libros. Era que no estaba registrado como se supone. O sea, porque tampoco es que tú puedas esconder préstamos. O sea, no estaba registrado como la regulación establece. Ven acá, tú conoces de ese negocio. ¿Por qué tú no registrarías un préstamo? Es correcto. Registrarlo como se supone. Lo que ellos dicen. Porque no lo están pagando y tienen que reservarlo. Que hayan tenido que reservarlo. Si tú tienes que reservar el capital, los ingresos se afectan. Segunda pregunta. ¿Por qué lo tienes que esconder? No es esconderlo. Esto es creatividad financiera. Creatividad, ¿no? O sea, Jorge, lo tienes que reservar. Es creatividad financiera. Cuando tú vas donde el gobernador le dices, mire, te tengo que decir algo. No, no, pero es que no es que esté escondido. Es que no se estaban registrando como se supone en este caso. Si fuera un préstamo moroso que realmente está dentro de parámetros morosos en la industria, no lo puedes poner como un préstamo que... O sea, no lo puedes poner como un activo. Como un performing, exacto. Como un buen performing. Tiene que ser un préstamo ya tirado a pérdida después de decir que te va contra... Te descapitaliza. Te descapitaliza el banco. Yo siempre he dicho que me miente el que no me dice la verdad. Pues eso es así. Y me miente el que la esconde también. No, estamos de acuerdo, pero una cosa es... ¿Estaba en los libros o no? ¿Cómo se supone? No, como no se supone. Pero estaba en los libros más buenos. Bueno, lo tienes como un activo cuando no es un activo. O sea, verdaderamente ahora mismo tú tienes un pasivo porque tú tienes que reservar ese préstamo porque no se está pagando y lo tienes que reservar en 100%. En otras palabras, tú no estás capitalizado, tú estás quebrado. Entonces, el gobernador lo sabe y todavía ellos... Y también nuestro secretario de Hacienda lo sabe. Y entonces no han hecho nada para sindicalizar el Banco Gubernamental de Fomento. Entonces, vemos todas estas cosas, Jorge. Y a mí me da vergüenza porque cuando llegue a la Junta de Control Fiscal y que estos muchachos digan, no, porque es que no queremos que entren aquí porque si la democracia... Jorge, en Puerto Rico ahora mismo existe una democracia. Si estamos viendo que los mismos gobernantes que tenemos y las personas que están a cargo del país, los que están de turno, no le están diciendo la verdad al pueblo. No están velando los mejores intereses del pueblo. Eso se llama democracia. O nos han raptado como pueblo. Tenemos que pensar como pueblo. Mira lo que me escriben aquí. Mira lo que me escribe un televidente. Aparte de Jorge, cambia el aceite otra vez. Sí. Hay un detalle. Pero escucha lo que dice el televidente. Cuando veo a los políticos oponiéndose a la Junta, sé que es buena. El día que los políticos la favorezcan, entonces, es porque ya la dañaron. Estamos claros. Lamentablemente, eso es bien triste, eso que yo acabo de decir. Bien triste que hemos llevado a un pueblo a pensar de esa manera. Desconfiamos de todo. No confiamos en nada. Pero miren, Washington D.C., Jorge, estaban en contra de la Junta. ¿Y qué sucedió? Ahora tú los escuchas hablar a ellos. ¿Y qué te dicen? Lo que nosotros no nos atrevíamos a hacer. La Junta la tuvo, lo hizo. Y lo hizo. Y nosotros jamás y nunca lo íbamos a hacer. Y ahora, ¿cuál es el miedo? El cuco. Le llaman el cuco. Que venga otra vez el cuco. Y por ende se portan bien, porque es que los seres humanos trabajamos de esa forma. Cuando sabemos que si no hacemos las cosas correctamente, nos van a sacar de la posición en que nos encontramos y que nos podemos buscar problemas, pues entonces hacemos las cosas bien. Es lamentable, Jorge. Es más que en nuestro país el lugar que nosotros vivimos, el lugar que nos han dado la oportunidad es que nosotros mismos administremos, que nos gobernemos y hemos demostrado ser incapaces de hacerlo desde una perspectiva honrosa, onerosa y a favor del pueblo. No a favor. Honorosa. 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 Honorosa, perdón. Honorosa. Tú sabes que... Y no es que nos hayan dado la oportunidad en derechos, no la tenemos. No, seguro que sí. Yo tampoco la acepto da igual. Aquí hay un detalle. Tú usaste la palabra democracia. Es la palabra democracia. Y la democracia nos va a permitir que esta junta llegue. Tengo un punto bien claro. Democracia. Sin democracia no estaríamos aquí conversando ahora mismo. Definitivo. Sin democracia no tendríamos los despilfarros que tuvimos. Pero también sin democracia no tendríamos una junta examinadora, una junta que nos llegue a ayudar a corregir y después nos deje nuestro país otra vez para poderlo llegar. Volvemos otra vez a un tema mucho más sencillo. Por ejemplo, nosotros tenemos a Dr. Norman aquí en este programa y hay que decirlo los miércoles, ¿verdad? Y los viernes. Predica constantemente la salud. Él la predica constantemente. Te dice, mira, tienes que hacer esto y esto para mantenerte saludable. O sea, cuando estás llegando que te ves enfermo, como está la situación económica en Puerto Rico, estás enfermo. Entonces ahora vas a ver la medicina amarga venir. ¿Ok? Y vas a ver que te van a quitar todo eso. Pero es que no te cuidaste de una vez. Por lo tanto, es difícil. Pero es democracia. Y la tenemos. Y tenemos que cuidarla. Y de una de las maneras de cuidarla es también aceptar donde nosotros cometemos error para poder seguir teniendo democracia. Definitivo que sí. Porque tan pronto perdamos la oportunidad de mantenernos de pie y corregirnos y cuidarnos nosotros mismos, se pierde la democracia. Y a mí me da pena decirlo, ¿verdad? Porque yo soy fanático de la política. Toda mi vida. Me ha encantado. Pero lamentablemente los políticos son los que nos han puesto en esta situación. Sí, por esto, papi. A ver. Tú sabes, cada cual... Es por el dinero, pero también tenemos que ver que ellos no se trepan y te tocan en tu puerta. Ahora yo soy fulano porque lo determiné, no tú votaste por él. Tú voté por él, pero no fui a la finanza. Tenemos que compartirla todo. Y no se trata de una administración, se trata de los últimos 50 años. De hecho, esto, la información de OSIF sale a relucir precisamente porque el informe se lo piden en el caso de Walmart. como parte de la información que se le tiene que entregar, que se le tuvo que entregar al juez Fusté. O sea, que estamos hablando de que sale a la luz pública también por el hecho de este caso. No necesariamente porque se trae... Tú dices que este caso lo trajo a la luz. Sí, se trae a la... Ajá. No se trajo voluntariamente. No fue voluntario. Es que por el caso se trae a la luz pública. Entonces, lamentablemente se está diciendo que habían sido rumores, pero no es que hay un informe de parte del regulador que tuvo que presentar al tribunal. Así que, pues sí, lamentablemente la transparencia no está. Había... Esa palabra es clave. Había un millón, un millón trescientos mil dólares en, en, no, 1.3 millones en términos de... 1.3 billones. Billones. En cartas de créditos. En cartas de créditos que no estaban contempladas. Por eso no aparecían. Y la cartas de créditos, ¿viste? Que había algo que no aparecían. Pues realmente sí me puse los espumelos para ayudarte. Leíte la noticia ahora, ¿verdad? No, no, yo la había leído. No, no, lo que pasa es que están las dos partes, o sea, está la parte que no salía y la parte que se presentó. Eso me recuerda a mí, yo no sé si ustedes recuerdan, una transición de un gobierno a otro, no voy a mencionar el gobierno, para no dañar el argumento. Reflejaban los números que a los suplidores en Puerto Rico le habían pagado a todos porque en Hacienda parecían ya que le habían pagado, pero se le olvidó entregar los cheques. Estaban en una bóveda. Sí, estaban en la bóveda, eso es correcto. Pero para los fines de los números los pusieron como cuenta y se atendieron. Sí, ya estaban pagados. Pero estaban en una bóveda. Pero nadie había conciliado la cuenta, nadie la había conciliado. Eso es tan fácil como para todas las personas. Estaban en una bóveda. Como para todas las personas que trabajan ahí afuera ahora mismo que le dicen, tu cheque está listo, pero no lo han firmado. Eso es igual, exactamente. Este estaba listo y estaba firmado, pero está en una bóveda. Sí, es lo mismo, no está ahí. Estaba guardado y la persona que tiene la clave no. Tu cheque está listo, pero el jefe no lo ha firmado todavía. Ay, papá Dios. Vamos a una pausa. Nos reímos, pero es bien triste. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!